Música Hey que pasa chavales estamos que un nuevo video chicos Y estamos con una nueva review de un nuevo servidor de minecraft pocket edición Chicos que ultimamente estoy intentando traer servidores mas a menudo Alternando entre pocket edición y normales chicos Pues hoy estamos en el otro servidor que dije que adelanté En la review del servidor de cubecraft en minecraft pocket edición Y como estoy viendo en el titulo Chicos hoy estamos en el servidor de high pixel en minecraft pocket edición Lo bueno que este servidor es oficial vale Este es el servidor oficial de high pixel pero en pocket edición Vamos a ver la review del servidor Que si no lo sabéis chicos Todos los servidores de pocket edición son no premium Así que lo tenéis que registrar Yo no se porque ahora mismo no me he logueado Pero la primera vez que entré me tuve que registrar Si no sabéis como Abajo en la descripción del video tenéis los pasos de seguir Igualmente cada vez que entras al servidor El propio servidor te explica como Por si no lo ves o cualquier otra duda En la descripción lo tenéis vale Así que vamos con la review Por aquí tenemos brawl pvp simon6 Que pone ahí Pone skywars vale Si esto Ahí pone skywars Lo otro es el nombre del jugador Por aquí seguimos con build battle Survival games In coming soon Vamos a bajar por aquí por abajo A ver si hay alguna otra modalidad Pero creo que no Bueno aquí hay gente Voy a subir por aquí Pim pam Pim pam Vale aquí Que pone ahí Que pone ahí Vale chico El lobby está bien Vale esto es un jugador Así que bueno chicos Tengo que decir que El servidor está en alfa vale No está ni siquiera en beta Está en alfa Hace muy muy poquito que Ha salido a la luz Por así decirlo Pues ahí tenemos la H de high pixel Así que puede que tenga algunos fallos Y por eso tiene poquitas modalidades Pero yo creo que Skywars y build battle Están muy bien Y su rival games también Y más de high pixel Así que Bueno chicos Básicamente Este es el servidor No tiene más Solo tenéis que entrar Y jugar Tengo que comentar también Que Tenéis que poner el port Que yo ponga en la descripción No solo la dirección IP Ya que En el otro servidor Había un chico que No le funcionaba Es de cubecraft Porque no había puesto bien el port Atentos chicos Que en Minecraft Pocket Edition También tenéis que poner el port En algunos servidores En otros directamente Es de la propia versión Te vale Pero en algunos no Así que Atentos a eso Dicho esto Ya no tengo nada más que decir Así que bueno chicos Espero que os haya gustado La review Si dais like Comentáis Compartís Agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Que no se te olvide Compartir Chau Chau Chau.